Bienvenidos manitas, hoy os traigo un precioso bosque encantado de hadas utilizando de nuevo un marco. Espero que lo disfrutéis tanto como yo haciéndolo. ¡Empezamos! Pues como ya habéis visto al principio del vídeo, para la miniatura de hoy retomo un marco. Las medidas de este es en el interior 23 por 23 y la parte exterior del marco son 25,5 por 25,5 centímetros. Abrimos el marco y de momento vamos a trabajar en la trasera. Y voy a aplicarle una capa de gesso. Lo hago simplemente para conseguir un fondo blanco, ya que después le voy a hacer decoupage. Si no tenéis gesso podéis utilizar pintura acrílica blanca. Y con una esponjita vamos a ir aplicándolo. Pasamos a decorar el fondo con decoupage. Yo voy a utilizar esta servilleta que me parece ideal para este trabajo. Lo primero que voy a hacer va a ser colocarla, presentarla y ver qué trozo de servilleta es el que necesito. Le retiramos las dos capas y nos quedamos con la del diseño. Voy a ir pegándola por partes. Primero la coloco en su sitio. Levanto la servilleta y voy aplicando cola par de decoupage, también podéis utilizar cola blanca rebajada con agua, una capita delgada y bien extendida. Le colocamos un plástico encima y con la servilleta blanca que le hemos retirado vamos a ir frotando del centro hacia afuera para eliminar las burbujas y arruguitas que se puedan formar. Y de esta misma manera vamos a ir pegando el resto de servilleta. Y ahora con la misma cola vamos a aplicar una capa por encima de la servilleta para asegurarnos de que se queda bien pegada. Y ahora con una lima de uñas o con una lija de grano fino vamos a retirarle el sobrante. Y a la pieza interior del marco, que es lo que hace que sea un marco en 3D, en los laterales también vamos a hacerle decoupage. Ya lo tenemos seco y ahora vamos a pegar estas dos piezas y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Colocamos esta en el marco y ahora vamos a poner cola blanca por el borde. Y colocamos la trasera. Lo siguiente, vamos a darle color al cielo e integrar la servilleta en esta zona de aquí que está blanca. Y voy a utilizar azul bebé, marino o blanco. Pues vamos a empezar con el azul bebé y vamos a ir dando pinceladas e ir combinando los tres colores. Nos vamos a ir metiendo en la servilleta para unificarla. Hola, ¿qué tal? Espero que estéis pasando un buen día y disfrutéis de este vídeo. Si es así y os gusta y no estáis suscritos, pues ¿a qué esperáis? Es gratis. Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse y muy importante, al ladito activéis la campanita con todas las notificaciones para que así Youtube os avise con cada vídeo nuevo que voy subiendo. Y así no te perderás ninguno. Pues nada, no os entretengo más. Sigamos con este vídeo. Y también podemos coger una pequeña esponjita e ir dando toquecitos. Vamos a ir haciendo las piezas que va a llevar el interior y vamos a empezar por el tronco del árbol. Yo voy a utilizar pasta de modelar de secado al aire. Vamos a amasarla para darle calor y que recupere elasticidad. Y empezamos haciendo un rulito. Y vamos a ir midiendo. Yo voy a colocar en esta parte de aquí. Pues voy a cortar más o menos por aquí. Y ahora este rulo voy a empezar a enroscarlo. Vamos a ir haciendo las piezas y las vamos a ir pegando en su sitio con cola blanca. Con herramientas de modelar, una de este tipo que sea plana, vamos a ir dándole forma al tronco. ¡Gracias! 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 Y así como hemos hecho el tronco principal, vamos a ir añadiendole diferentes ramas. Para hacer un pequeño arbusto, vamos a estirar la masa que sea finita, solamente de un par de milímetros y vamos a marcar unas hojas alargadas como unas lágrimas largas. Y vamos a cortar tantas como necesitemos. Para arreglar los bordes, mojamos el dedo en agua y vamos alisándolos. Y marcamos la nervadura central. Y ahora las vamos a pegar en su sitio. Todo lo que hagamos con pasta de modelar, lo vamos a pegar con cola blanca. Primero ponemos un pegotito de pasta para que tenga una base. Y ahora vamos a ir pegando las piezas. Hacemos la parte de abajo en plano y pegamos. ¡Gracias! 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 Y vamos a hacer también unas cuantas mariposas. Estiramos también un poquito de masa y con unos cortadores en forma de mariposas vamos a hacer de dos tamaños. Estas las vamos a dejar secar sin pegarlas todavía en nuestro marco. Vamos a ir dándole forma a las alas y las dejaremos secar. Y para hacer flores estoy utilizando este molde de silicona con la misma pasta. Vamos a ir haciendo flores y también las dejaremos secar antes de pegar. Y vamos a empezar a hacer helada. Yo voy a utilizar porcelana fría en color carne. Esta que tengo yo ya está un poquito seca así que la voy a hidratar con un poquito de crema. Vamos a empezar a hacer cuerpo y piernas todo en la misma pieza. Y empezamos haciendo un rulito de unos 10 o 12 centímetros. Y en uno de los extremos vamos a hacerlo más finito. Y cortamos lo que nos sobra. Aplastamos un poquito. Y a unos 3 centímetros más o menos, 2 centímetros 3 de la parte de arriba. Le damos forma con el dedo. Y volvemos a aplastar. Ya unos 3 centímetros de la parte de abajo, le volvemos a dar forma. Y volvemos a aplastar. Hay que ir manteniendo las formas que le vamos dando. A un centímetro y medio de la parte de abajo, también le damos forma. Y aplastamos. Esta hendidura de aquí que le hemos hecho, es la cintura. Aquí, habréis visto que también le he marcado un poquito, serán las caderas. Esta hendidura de aquí, las rodillas. Y aquí serán los tobillos. En esta marca de aquí, de la cadera, la vamos a doblar. ¿Veis la forma que tiene? La parte de las rodillas, la doblamos hacia atrás. La parte de los pies, la vamos a aplastar un poquito. Y ahora, con un cúter, vamos a ir separando los pies. Le vamos a hacer la marca del trasero, aunque no se va a ver, pero por si acaso. Vamos a marcar la parte de las piernas. Esta parte de aquí, la vamos a ir estirando hacia arriba para formar el cuello. Que quedar así, más o menos. Para hacer los brazos, una bolita y hacemos un rulito de unos 5 centímetros, más o menos de largo. Vamos a marcar la muñeca y el codo. Y aquí en la mano, la aplastamos. Acordaros de que el pulgar, en una mano, lo tenéis que hacer en la parte de la derecha y en la otra, en la parte de la izquierda. Cortamos y le vamos dando forma. Cogemos el hada y este, que ya lo tengo hecho, va a ir en este lado de aquí. Y este, en este de aquí. Y lo que tendríamos que hacer sería, en la parte alta de donde vaya a ir el hombro, cortar así. Ahí es, para poderla colocar aquí. Pero, como es bastante ancha y en el marco no me iba a caber, yo voy a cortarla por la altura del hombro. Porque esta parte de aquí no se va a ver. Va a ser la que va a ir pegada en el fondo de mi marco. Entonces lo colocaré así y no se va a notar. Y tiene que quedar así. De momento los brazos no se los vamos a pegar. Para la cabeza, una bolita de unos 2 centímetros de diámetro. Y vamos a hacerle punta en la parte de abajo. Y vamos a ir haciendo las facciones. Tampoco es necesario que se las marquemos mucho porque nuestra hada va a ir de perfil. Aquí es donde van a ir los ojos. Vamos a marcarle la nariz. Y tenemos que ir suavizándole los rasgos. Y ya vamos a marcar los ojos. Los detalles de las pestañas y la boquita se lo dibujaremos. Vamos. Y ahora de la parte de atrás le retiramos un poquito para que apoye en el cuello. Para colocarle la cabeza le vamos a clavar un alambre para que la sujete y un poquito de cola. Y ahora vamos a formar la falda de helada. Y vamos a hacerle hojitas. Estiramos porcelana y vamos a ir cortando en forma de lágrima. Y con la ayuda de un molde de silicona le voy a marcar las nervaduras. Y a medida que las vamos haciendo se las vamos pegando. Y una vez ya le hemos puesto las hojas ya le podemos pegar los brazos. Para hacer el pelo vamos a coger bolitas y vamos a hacer lágrimas. Un rulito y aplastamos. Y ahora marcamos los mechones tanto por un lado como por otro. Y como veis yo la tengo aquí colocada pero no está pegada. La coloco en el sitio para saber por qué parte hay que ponerle el pelo. Y en alguno de ellos si queremos pues le hacemos como unos tirabuzones. Han pasado unas 10 horas y nuestra hada todavía no está secada del todo. Pero bueno ya podemos trabajar con ella. Yo ya le he hecho las alas. He utilizado un molde y las he hecho con resina flexible. Que visteis la semana pasada como trabajaba con ella. Os dejaré el enlace en la cajita de descripción del vídeo por si no lo habéis visto. Y las vamos a colocar. Tienen que ir en esta zona de aquí en la espalda. Por eso yo le dejé este huequecito aquí de pelo. Y las vamos a ir colocando. Las podemos adaptar porque todavía está flexible. Podéis utilizar el adhesivo que queráis. Yo voy a utilizar silicona líquida y la voy a dejar hasta que se seque. Mientras el hada se nos seca vamos a empezar a darle color a todo lo que llevamos ya hecho. Voy a empezar por los troncos con un marrón chocolate, marrón óxido, marfil y verde carruaje. El primer color el marrón chocolate. El siguiente color marrón óxido. Y vamos a ir aplicando la pintura superficialmente. Sin llegar a tapar el marrón que acabamos de aplicar. Limpiamos el pincel y cogemos ahora solamente del marfil. Vamos a darle un poquito de luz. Volvemos a limpiar el pincel. Y ahora cogemos del verde carruaje. Y se lo vamos a aplicar por las zonas más escondidas del tronco. Pasamos a pintar la plantita de la esquina con este mismo verde carruaje. Pues yo ya tengo aquí pintadas las flores que hemos hecho con la pasta de modelar de una manera muy sencilla. Y las mariposas también. Y como estamos creando un mundo mágico vamos a colocarle puntitos de brillo. Y voy a utilizar purpurina, escarcha, brillantina como la conozcáis vosotros en vuestro país. Vamos a ir a todas las mariposas colocándole cola blanca por alguna de las zonas y espolvoreando la purpurina. ¡Gracias! 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 Para hacer el columpio de nuestra hada voy a utilizar un trocito de corteza y esta cinta que simula como una liana con hojas y es lo que voy a utilizar para colgar el columpio. Cortamos un rectángulo de un centímetro y medio más o menos de ancho y unos cinco centímetros de largo. Y ahora vamos a ir midiendo a qué altura queremos nuestro columpio. Y cortamos. Y vamos a cortar dos tiras que sean iguales. Y a unos doce centímetros voy a ir pegándole la corteza, lo que hará de banquito. Ajustamos el columpio y lo pegamos. Retomamos el hada. Yo voy a utilizar pinturas pastel para marcar sus facciones y matizar un poquito la piel. Voy a coger un rosa clarito y por las marcas, por las articulaciones del cuerpecito vamos a ir marcando. Voy a utilizar pinturas pastel para marcar sus facciones y matizar un poco la piel. Con un rosa más oscuro le vamos a hacer los coloretes. Le marcamos los ojos con un rotulador permanente en negro. Y con el pincel más delgadito que tengáis lo humedecemos con agua. Y con la pintura pastel cogemos un poquito de rojo para simularle la comisura de los labios. Y el pelo se lo voy a aclarar con un color ocre. Y ahora pasamos a darle brillo a toda su falda. Con cola blanca y purpurina vamos a ir dándole un toque. Y la vamos a dejar secar. Y los últimos detalles a nuestra hada van a ser colocarle una de las mariposas en sus manos. Y vamos a hacerle una corona de flores. Esto de aquí es la misma que he utilizado para hacer el columpio. Lo primero la corona. Y ahora con flores secas voy a ir pegándole alrededor. Y ahora con flores secas voy a ir pegándole a la parte delgadito. Y ahora con flores secas voy a ir pegándole a la parte delgadito. Y ahora con flores secas voy a ir pegándole a la parte delgadito. Y ahora con flores secas voy a ir pegándole a la parte delgadito. Y ahora con flores secas voy a ir pegándole a la parte delgadito. Y ahora con flores secas voy a ir pegándole a la parte delgadito. Y ahora con flores secas voy a ir pegándole a la parte delgadito. Y ahora con flores secas voy a ir pegándole a la parte delgadito. Y ahora con flores secas voy a ir pegándole a la parte delgadito. y ya la colocamos en su sitio ahora vamos a colocarle todo el verde al árbol y en la parte baja de nuestro marco yo tengo estas ramas secas en tonos azules y este árbol de aquí va a ser azul ¿por qué no? si estamos creando un mundo mágico voy a ir cortando ramitas y pegándolas con silicona caliente y para el otro árbol voy a utilizar musgo ¡Suscríbete al canal! el toque de color a este segundo árbol se lo van a dar las flores que hemos hecho con pasta de modelar y para la parte del suelo voy a utilizar este otro tipo de musgo y líquenes que tengo secos ¡Suscríbete al canal! y ahora pasamos a colocarle alguna flor yo estoy utilizando flores secas y también alguna de las que hemos hecho al principio del vídeo y 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 ahora vamos a colocar las mariposas nuestro bosque va a estar llenito de ellas y y el sol va a ser esta flor tan bonita de color amarillo y ahora ya sólo queda colocarlo en nuestro marco y y ya está listo un bonito cuento de hadas enmarcado en el que podéis dar rienda suelta a la imaginación y decorarlo como queráis espero que os guste este bosque encantado y como siempre me regaléis dedito arriba y compartáis este vídeo nos vemos muy pronto con más ideas besitos y y y y y y y y